Un grupo de odontólogos y voluntarios se dedica a preservar la sonrisa de los niños con síndrome de Down. Gente cuidando gente. En algunas ocasiones la falta de dinero frena la posibilidad de acceder a un tratamiento odontológico. Por eso la empresa privada y unas organizaciones que trabajan con pacientes con síndrome de Down sellaron a través del programa Sonrisas que tiene en futuro un acuerdo para atender a esta población. Como el transporte también impide que puedan llegar a tiempo a la consulta, pusieron este beneficio. Es el caso de Javier Santiago, a quien lo recogen en su casa y lo llevan a la cita con su odontóloga. Él acude puntualmente y ya está a punto de terminar su tratamiento de ortodoncia. Muy feliz porque pues es un tratamiento muy costoso que pues la verdad yo no se lo hubiera podido pagar. Este programa ya ha favorecido a más de 100 niños en cuatro años. En un tema de inclusión social poder darle la oportunidad a estos niños para que accedan a los tratamientos odontológicos. La idea es poder dar mayor cobertura y crear nuevas alianzas para atender y regalar nuevas sonrisas.